Bueno, Soli, contanos cómo has disfrutado de este día, cómo te recibió la gente de aquí en la localidad. Bien, muy bueno. Llegué sobre la hora del show, no es que estuve todo el día, pero la verdad es que cuando son aniversarios, yo sé que es un compromiso muy grande el nuestro, porque es una fiesta que la gente recuerda siempre, cuando traen algún artista así, y que se hace mucha publicidad, y mucho es el esfuerzo también. Entonces, yo sé que ya en Arequitos me venían diciendo, che, va a estar en Timbú, cuando esas cosas llegan es porque hay un ruido grande hecho, y peor me sentía yo porque digo, bueno, ojalá que nos salga bien todo, pero feliz, creo que me ha pasado una noche maravillosa, que el clima acompañó, porque anoche estuvo medio fulero, así que bárbaro, todo bárbaro. Te conocimos como cantante, después vino actriz, tema de la moda, jurado reality, ¿qué más? No, ahí paremos ya, yo creo. Me sigo quedando con la cantante. ¿No te ves en un musical? Mirá, vos sabés que una vez me habían llamado, que hice el casting y quedé, pero después, bueno, el problema de los musicales es que a veces son largas temporadas, en donde vos tenés que estar con ensayos, qué sé yo, y bueno, yo tengo un montón de gente que trabaja conmigo, y tendría que reacomodar una estructura muy grande, si les miren por medio año no trabajo con ustedes, pero había quedado con La Novicia Rebelde, que aparte me encantaba la idea, porque, o sea, lo que me iba a divertir yo vestida de monja, me habían llamado, y en serio me tomó el casting, no me acuerdo el nombre, alguien que vino de afuera, y yo no soy una excelente cantante, para ese género por ahí, no soy perfecta, pero sí le había gustado esta onda de mi forma de ser, así que bueno, y siempre, siempre hay, después me habían llamado también para Nazareno y Cruz y el Lobo en Rosario, no, llamaron siempre para varios, pero los momentos tienen que llegar justo, yo te vuelvo a repetir, a mí me cuesta mucho alejarme del vivo, de cantar en vivo, y todos los proyectos que hago tienen que ver con que me permitan seguir girando los fines de semana, generalmente hago eso, el año que hice televisión, que fue con Chiquititas, bueno, en realidad se llamaba Rincón de Luz, no se podía llamar Chiquititas ese año, porque se cambió de canal, me mató, porque yo llegaba de gira a las 5 de la mañana en Buenos Aires, y a las 6 tenía un llamado para empezar a maquillarme ya, y así terminé, un día internada en el hospital, con no sabemos qué, pero era la locura de no parar, mucho estrés, pero la verdad es que lo volvería a hacer en el sentido de que me gusta la televisión, pero acomodando las cosas, ahora que soy madre... Claro, eso te iba a preguntar, como mamá, como mamá, como es Soli como mamá, con Antonia y Regina, ¿no? Sí, no, muy presente, yo no, digamos, no tengo una persona que me cuide las nenas, a ver, que es la niñera oficial, nosotros repartimos el tiempo entre mi mamá, María del Valle, que es mi asistente toda la vida, y encima la más chiquitita, les cuesta quedarse con gente que no conoce, o sea, es la mamá, el papá, mi mamá, Valle y después pará de contar, es muy mamera, así que bueno, yo disfruto mucho estar con ellas el día a día, es una energía que te demandan los fans, por ahí se enojan, que no estoy mucho en el Twitter, qué sé yo, pero sí, el día a día es levantarse temprano, bueno, las cosas que hace cualquier mamá, ¿no? Cocinar, lo disfruto mucho, no lo digo quejándome, pero obviamente ese tiempo se lo estoy quitando a lo que es mi carrera, pero yo creo que vale la pena porque es una edad donde todo el mundo coincide, que hay que disfrutarla de los chicos, son muy graciosas, la más chiquita ahora que empieza a hablar, me mata, me mata de amor porque todos los días algo nuevo aprende, y es maravilloso, yo creo que los hijos es algo, es realmente una bendición y es lo que le dan sentido a la vida, yo incluso canto con más ganas y con más fuerza desde que tuve a mis hijas. Bueno, Sole, muchísimas gracias, cerramos esta nota y nos quedamos con que a fin de año o a principio del año que viene vamos a tener tu nuevo disco. Exacto, la semana que viene tengo la confirmación de eso, que en realidad es más una decisión mía que de la compañía, pero la verdad es que ya lo voy a tuitear para aquellos que andan siempre siguiéndome y para que estén al tanto de las cosas, pero lo bueno es que dentro de poco va a haber disco. Para Medios Red, de parte de la Sole Pastoruti, un besote gigante. ¡Ah! 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 ¡Gracias!